No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón, llevo la camiseta en la piel y yo voy a morir por margences, cuando vengan los demás, les vamos a demostrar que no me voy a dar la verdad, que no me voy a dar la verdad, que no me voy a dar la policía ¡Margences!